Muy buenas amigos, bueno, Farcray 4, 4, 4, 4, 4 Vamos a hacer misiones de suministros de la senda dorada, ¿vale? Tengo exactamente dos Si no recuerdo mal, tenemos aquí una Y tenemos aquí otra Y como me viene bien, porque me pilla cerca Pues... Ah no, mira, tres Yuh, qué bien ¿O esta es la de antes? Espera, espera, que me lío yo solo A ver, esta es una Y esta es la otra No me dejaré ninguna bola, ¿eh, no? A ver No, vale, vamos para allá Vamos a por ellos Vamos a ver, porque no quiero Lanzarme al vacío Ya sé que con este vehículo Es lo más común, ¿no? Lanzarte al vacío Vamos Venga, ala, a funcionar Venga, a dar vueltas de campana Claro que sí Vámonos Fíjate qué maravilla Uoh, a volar Sí, señor Y eh, mira, uh Ahí va Eh, eh Vale, igual Si lo empujo un poco ¿No puedo reparar este coche? Bueno Da igual Todavía funciona, vamos Vámonos Uy Si no llegase por el árbol Me doy una hostia de frente Contra ese coche Que llego, llego al sitio Pero volando Vale Aquí lo tenemos Uoh, quieto Vamos Soy Yay, Yay, Yay Sí, por favor Oh, un helicóptero Qué grande Claro que sí La verdad es que cada vez que haces estas misiones Te ponen helicóptero, eh No es que sea No es casualidad, eh A ver, ¿dónde está esto? Vamos aquí al fin del canelo Vamos Cada vez que haces una misión de suministros Siempre te plantan ahí el helicóptero Tened cuidado con el helicóptero Porque yo alguna vez le di al cuadrado Eh Y lo que hago es saltar Hombre, abres el paracaídas y no pasa nada Pero al principio Me costaba acordarme que tenía un paracaídas Y lo único que pasaba Pues era que Que me daban la hostia del siglo XX Y del XXI también Vale, aquí hay enemigos Lo sabéis, ¿no? No me han visto No jodas Es bueno conservar el helicóptero Sí, sí, lo han visto, sí Muerto ¿Alguno más? Había más por ahí, ¿no? Muerto ¿Alguno más? Ay, va malo Pensé que lo había matado, macho Me van a matar Vale Lo tenemos Igual que me matan No Debería estar por aquí, ¿no? Bueno, había aquí una entrada a la derecha Que lo mismo por aquí Pues sí Tiene pinta Vale, por abajo no sé qué habrá No me fío ni un pelo, macho El caso es que la mochila está Oigo pasos Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Pero no estoy muy convencido De que sea por aquí Eh, no Aquí lo único que hemos conseguido es un tesoro Eh, no Por aquí no es Vale, hay que subir Venga Habrá que saltar ¿Me caeré? ¿O no me caeré? ¿Me caeré? ¿No? Eso es lo que pasa cuando Haces el canelo No me queda muy claro entonces, eh ¿Dónde está esto? No me jodas Empiezo otra vez Uy, empiezo otra vez aquí, macho Pues vale A ver, helicóptero Hay un tesoro por aquí Bueno, da igual Vamos a ver No sé si En este tipo de misiones Se pueden arriesgar o no Porque he visto, lo he visto Si vuelves otra vez aquí Lo mismo estaba en la parte de fuera Y no lo he visto, eh Y me he metido adentro Pensando que iba a estar Sí o sí en la parte de dentro Pero Que a lo mejor me montaría una película Pero bueno Vamos a ver Vale, vamos a dejar aquí el helicóptero Venga ¿Cómo puedo ser tan malo, macho? ¿He perdido puntería o...? He perdido puntería O no tengo la suficiente paciencia Antes tenía más Pero vamos, yo Con el francotirador La pera, macho O sea, a mí me encanta el francotirador Pero no sé, macho A veces hago unas cosas más raras Van de huevo con el asunto Vale, por aquí y por ahí no están, ¿no? Si no lo vería, os lo escucharía Pero ahí hay algo ¿Qué es? Bueno, vale ¿Este qué hace aquí, macho? ¡Qué cabrones! ¡Muerto! Vale, por aquí no está Por aquí no está Por aquí no está ¿Esto qué es? Vale, residuos químicos No sé qué Vale A ver, antes iba hasta el fondo Y al final aquí no había nada, ¿no? Solo un tesoro Que era este Y aquí no había nada más Eso que hay ahí ¿Qué es? Vale Bien Vamos a ver Para aquí no hay nada Eso queda claro A ver Esto sí que no me ha quedado claro ¿Cómo llego hasta ahí, macho? Lo escucho Y tiene que estar aquí delante Tiene que estar por ahí De hecho creo que es eso Pero No entiendo Muy bien Cómo quieren que salte Vale, lo voy a volver a intentar Aunque malamente Ah, miras Joder Si hay aquí una arriba Que no la había visto Vale, vale, vale Ya le iba a cagar otra vez Ya decía Yo digo No puede ser Que sea tan difícil esto, macho ¿Veis? Si es que tiene que sonar Excelente El segundo No estará lejos Rápido ¿Qué pasa? ¿No puedo saltar? ¿Aquí? Sí Sí Vámonos Los tesoros que hay por aquí Pues si más Creo que voy mal Si más tarde me acuerdo Pues Venga por ahí Eso sí ya está No pasa nada Si este juego Hay que asumir Que te va a llevar un tiempo Increíble Vale, aquí tenemos Un coche Que lo voy a usar Para llegar antes Venga Vámonos Debería estar Por aquí, macho Recuperemos ese cuerpo Tan pronto como sea posible Aquí debería haber algo también Esto ¿Que dónde la llevaba? Espera, te lo voy a decir, hombre Te voy a decir dónde llevaba la información Ya verás Mira Ahí ¿Te parece bien? No, pero solo si te parece bien ¿Y este qué? Otro Sí, buscad amenazas A ver, espérate Buscad amenazas No, buscad amenazas A ver, dónde están Los demás ¿Dónde están? Está por ahí detrás Vale Muerto A ver, dónde está el otro ¿Hay más? ¿No? ¿No hay más? Muy bien Pues mira Vamos a quitarle un cartel Sí, perfecto Vale, tened cuidado Con el último paquete que cogéis Me parece que aquí ha venido Alguien Que no me va a gustar Vale, se han ido Bien Venga, vamos a He dejado el helicóptero El helicóptero lo he dejado por ahí ¿No? Vale, frena, frena Ya está Y encima he jodido mi coche No está mal No está nada mal Vale Bueno Eh... Muy bien Ay, Dios mío Con lo fácil que es sacar este arma Y disparar Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues como no hay un helicóptero aquí Lo voy a pasar muy mal Para llegar a entregar los A los suministros, eh Más que nada Porque es que te dan Exactamente Un minuto y medio Creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Un minuto y medio Y creo que no va a haber helicóptero allí Malamente Malamente No me gusta esto, eh Esto no me gusta nada Seguramente hay algún coche Pero con el coche No suele llegar bien Porque además está en medio de un monte Esto no me gusta nada, macho Muertos Ah, pero hay un ala delta aquí arriba Hostia, no estaría... Joder No está mal Lo que pasa que... Eh... Claro No está mal Pero tengo que subir para arriba, macho Vale Lo vamos viendo Seguramente más de una ocasión Tendré que improvisar Vale Venga, vamos allá Vamos a seguir Ha habido ahí una interferencia No sé qué ha pasado Pero bueno Ha habido una interferencia con la grabación Y bueno He matado a estos dos tipos que había aquí No pasa nada Bueno, interferencia no Que se ha cortado No sé por qué se ha cortado A veces pasa, eh Si hacéis gameplays con la PS4 O hacéis... A veces falla la grabación No sé, se corta Y tienes que volver a iniciarla No... Es una cosa muy rara Pero esto está pasando Desde la última actualización De la 3 Y no lo consiguen solucionar, eh Venga Vamos allá Eh... Guía No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Nada A ver, esto es un tesoro Perfecto Vale Pues... ¿Dónde está...? ¿Dónde está la mochila? Dentro del agua Dentro del agua, puede ser Vale Vale, pues aquí no hay salidas Vamos para abajo Uf, qué mal se ve aquí, macho Se ve bastante mal Va a estar complicado, eh El caso es que está sonando Pero no sé dónde Suena como por aquí A ver, un silencio Suena por allí Tiene que estar debajo del agua Vale Vale, lo escucho más No El caso es que no se ve nada, macho Ah, míralo, 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 míralo Vamos Vamos Oh, macho Esto es lo que... Esto es lo que en parte me molesta del juego, ¿sabes? Que te acercas a ello Y... El radio de acción Del botón Vamos a ver si Ahora Tengo el último Perfecto Ahora date prisa y traelos aquí Vale, voy Vámonos ¿Veis? Tengo dos minutos Es decir, lo que te dejan Salir de aquí Está por allí Así que lo que dicen es Vete para arriba, ¿no? Coge el ala delta La verdad es que el helicóptero ayuda bastante Y no falle con el ala delta, claro Vale Vale, está por ahí No sé si llegaré Me siento yo que sí, ¿no? El caso es que el ala delta Va bajando Claro, es que Voy más rápido con el traje ¿Quién me ha dado? ¿Qué ha pasado? Eh, no sé qué ha pasado Me he tirado contra el árbol o contra alguna cosa Porque si no, no tenía ningún sentido Iba planeando No tenía muchas esperanzas de llegar con él a la delta Madre mía, estoy perdido ¿Qué ha pasado? Vale, tengo Bien Vale, aparezco aquí Vale, tengo En los dos minutos Bueno Mejor porque Tenía dos minutos dentro Y ahora tengo dos minutos fuera Que no es igual No es lo mismo Vale, no voy a usar el traje Que tengo volador Voy a usar el ala delta Lo que pasa es que Bueno, venga Va Vámonos Vaya tontería he hecho, ¿eh? Y voy a usar mi traje Que voy más rápido ¿Qué va? Pues me da contra un pino Contra alguna cosa Eso vamos por descontado Vale, vamos a ver Eso tiene que estar por ahí Pero por ahí no está Por esa pared Por esa cara no está Está por la otra cara, ¿no? Sí Vale, está ahí Bien, está aquí Vale, perfecto Lo que ya no sé es ahora Tengo que aterrizar, claro Perfecto Vámonos ¿Dónde está esto? 50 segundos Bueno, pues me van a sobrar La primera he hecho el tonto Porque me he despistado Con el helicóptero Aquí están los paquetes Bendito seas El panadero será Quien lleve estas medicinas A los mineros Pero no sabes Que hay en ellos Medicina Información Armas Da lo mismo Todo tiene su función Solo hay que saber Cómo usarlo Muy bien Vale, pues ya está Bueno, se me ha complicado un poco He hecho alguna tontería Pero vale Pues ya está Ya lo tenemos Bueno Pues oye Es lo que pasa A veces pasa, ¿no? A ver Vamos a ver dónde está la otra Que no me acuerdo Vale, está aquí Pues venga Vamos a fijar hasta aquí Venga No sé si he usado algo Si no 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 parece que haya usado mucho Vámonos Venga A ver dónde está Está justamente aquí No estaría mal Que me dejaras el coche Amigo Uff Un oso No Vamos Sí No Oso no Creo que son tigres Vale No tenía que haberme tirado para abajo Pero vale Con tal de oír del tigre Y que no me moleste Sí, sí No, no Está ahí Vale, vale Lo he hecho bien Los tigres también Son muy pesados Hola No ¿Y tú? Vale Vamos Te recibo Venga Vale A ver dónde estás Aquí Vamos a procurar No perder el helicóptero Solo procurar Cuántos suministros hay que coger ¿Dónde está? Eh Eh Vale, es ahí, ¿no? Vale, ¿dónde puedo aparcar? Aquí Me están disparando Me están disparando ¿Quién es este? Anda la hostia Ah Joder ¡Ah! ¡Qué susto! Eh, eh Hay más Hay más Hay más Hay más Hay más Claro que sí Claro que sí que hay más Posible Maldito bicho Vale Tenemos ahí el helicóptero Aquí tenemos la Aquí tenemos el suministro Vale Perfecto Son tres Muy bien Perfecto Vámonos A ver ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí No lo he marcado ¿Sí lo he marcado? No, no lo he marcado Le he marcado mal Ahí Vale, dicen que está lleno de guardias Lo que no quiero es dejar el helicóptero muy lejos Porque si no luego tengo que ir a por él Y me voy a olvidar Así que a ver cómo lo hago Parece una cueva, ¿no? ¿Puede ser? ¿Una cueva? Sí Sí, es una cueva Vale Voy a aparcar aquí Aquí parece un buen sitio Cerquita Malamente Pero no es para arriba Hay que subir Hay que bajar, ¿no? No hay que subir Vale Es por aquí seguro, macho Y esto dice Que está lleno de guardias Vamos a ver Aquí hay muchos guardias No hay, ¿no? No va a ser por aquí Va a ser por arriba Ya verás Aquí lo que son tesoros Están disparando ahí Aquí lo que son tesoros nada más Vale Vale, vámonos Va a ser para arriba Pero voy a subir con el helicóptero Para tener la mano Vamos Yo os calucino, ¿eh? Me están disparando Pues no sé No tiene pinta De que sea Vamos a ver ¿Estoy en la zona? No estoy en la zona, macho ¿Por qué? Debería ser por aquí, macho Vale Ya me están enfadando, macho Me están enfadando No me dejan hacer la misión a gusto Y no hay nada que más Me reviente ¿Te parece bien? ¿Eh? Vale Pues ala, ya está Vamos a ver Esto No tiene ningún sentido Para mí No tiene ningún sentido Para mí, macho ¿Por qué se desmarca? Supuestamente está por aquí ¿Pero por qué se desmarca? ¿La oigo? ¿La oigo? ¿La estoy oyendo? ¿La estoy oyendo, macho? Vosotros no la percibiréis Pero yo la estoy oyendo Mira Oh, macho Madre mía Vale Pues aquí está Uh, que me doy Otra vez ¡Hostias! He visto He visto gente pesada Pero esto ya vamos ¡Hala! ¡Hay más! ¡Hala, mira! A esto le había dado yo Pero bien ¡Hala! Venga Venga, hasta luego Ya si es otro día Vamos Vale, vamos a por la última Aquí sí que hay que tener Especial cuidado Con el helicóptero Para no perderlo Déjalo muy lejos Que aquí es Ya donde Eh... Digamos Uh, me han visto Me han visto Me han visto Vale, voy a aparcarlo aquí Aquí no estaban Vale Vale, están aquí ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Dónde están? ¿Por qué huyes? No me entero de nada Macho ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! ¡Hala! ¿Dónde está el otro? ¡Hala! Mira, otro ¡Hala! ¡Venga! ¿Ya está? ¿Ya estáis a gusto? ¿No hay más? Perfecto Vamos a por el helicóptero Vamos a aterrizar ahí en medio Para tenerlo cerquita Vamos a aterrizar exactamente Ahí Vale, ya estoy escuchando el suministro La mochila Así que tiene que estar por aquí cerca Hay un cartel ahí Vale, ¿dónde estás? Que no te veo Bueno, voy a quitar el cartel Si tenéis que coger algún tesoro Lo cogeis Porque si no ¿Dónde está? Ahí Vale Y ahora corred Vale Ya tengo todo Buen trabajo Entrégalas en estas coordenadas Lo antes posible Ok, voy para allá Voy para allá ¿Dónde es? Para el otro lado Para el otro lado Por allí Vale, yo creo que no tendré ningún problema ¿No? Uf, hostia Ha bajado el tiempo Vale, ya no son Qué cabrones, macho Ya no son dos minutos Han sido uno trece Uno quince Madre mía ¿Cómo juegan con ¿Cómo juegan con eso, eh? ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Va, corre Un poco tiempo mandado, eh Si no llego a tener el helicóptero La pigio Tengo tus paquetes ¿Por qué estás tan nervioso? Estamos en deuda contigo, AJ Gracias por encontrar esas fotos Muy bien Pues ya está Perfecto No queda nada, ¿no? De suministros Anda, sí Aquí Ahora, mira Este no... Sí, la he visto antes, ¿no? Y he dicho, ¿no? Sí Vale, pues ya está Vamos para acá Pues nada, a seguir Pensaba que solo había dos No, hay tres Venga Lo que sí es cierto Es que voy a reponerme Porque Entre los leopardos Y Los enemigos Pues Un poquito pesados Sí que son Ah, no Pero espérate He consumido vida Perfecto Ahora sí, vámonos Venga ¿Dónde está el helicóptero? Aquí tiene que haber un helicóptero, ¿no? ¿O no? Ah, no ¿Qué cojones? Tengo que ir hasta allí Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Vámonos A ver si encuentro un vehículo Creo que aquí hay uno Por aquí tiene que haber uno Aquí A ver este O este otro Este Vámonos Má ña 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 Uy Al Serpa Que me lo llevo Déjame que te explique yo a ti Sí, sí Hostia ¿Qué ha pasado? No lo sé Abre topo con algo Cuidado, Serpa No Vale Hemos llegado, venga Vamos allá Ahí tenemos nuestro helicóptero Necesitamos ayuda, cambio Aquí, Aking Alto y claro Algunos paquetes fueron arrojados en el área Te mando las coordenadas de la zona Muy bien El ejército real está en camino, así que necesito que los recojas Vale, aquí Ya me están disparando, eh Uh, te has trabado, eh Ahí ¿Qué le ha pasado? ¿Me estaba mintiendo? ¿Me ocultaba información? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Estaba el tío ocultando información ahí en plan No sé qué decirte Y no me gusta Vale Vale, debería estar por aquí Esto no pinta nada bien, eh Estoy escuchando un tigre Vale, ahí está el tigre Tigre de caca Hay otro, ¿no? ¿Se va? Muerto Vale Vamos Otro tigre Muerto Uf, hay más Esto pinta mal, eh Muerto No me gusta Vale Vale, aquí debería estar porque hay un tesoro ahí Pero lo he debido coger Aquí hay una nota Despedida Y allí arriba está el agujero que le dio que hacer por ahí la mochila, ¿no? Intuyo ¿La mochila dónde anda? Aquí, ¿no? Uf La voy a piciar Gracias Esto pinta fatal A ver Amigo ¿Por qué no puedo...? Vale Vamos a ver Había una jeringuilla aquí ¿No está, no? Sobredosis ¿De sobredosis? No, jeringuilla de sobredosis De caza De supervivencia Ahora está Reduce el daño físico Y nada más de fuego Dice Infligen doble de daño Eh, no Dice ¿Veis? Joder, macho Corre y nada más rápido Respira más Tiempo bajo el agua Vale, pero no tengo para crearlas Estupendo Pues voy a tener que apañarme Vale Pues... Qué putada, macho Vale, vamos por abajo Vamos, cógela, cógela Bien, perfecto Vámonos para arriba Uf Malamente Malamente Uf Madre mía Sí, pero... Ha sido un milagro Ha sido un milagro Este coche está roto Vale, el helicóptero está ahí arriba Ahora vas a ir a Cascas ¿Por dónde subo? Tengo que ir al helicóptero Sí, o sí No hay... Vuelta de hoja Uf Qué pesados están, macho Voy a echar un vistazo Para asegurarme De que todo está... ¡Ey, estos! Uf Madre mía ¿A qué me está liando este? Aquí el porcino ¡Eh, porcino! He traído muchas balas Y yo Pero... ¿Dónde está? ¡No! ¡Hala! Ya está Vale Vámonos Menos mal que no ha sido cuando Tenemos la cuenta atrás Porque si no Vale ¿Por dónde es? Por aquí Son tres Vale Tenemos uno Este ha sido complicadete ¿Eh? Veremos a ver este Vale Vale Vamos a dejar aquí El vehículo Vamos Ahí lo vamos No me creo que Yo iba a decir No me creo que no haya nadie ¡Ay, va! No le he dado ¡Cállate! No No quería este arma Está ¿No? Ven más, ¿no? Perfecto Hay un cartel aquí ¿Dónde? Ahí Vale Ya está Me estoy quemando Aquí está ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Madre mía No ha podido liar parda Vale Ya está esto Hay tesoros por aquí Pero da igual Vamos Bueno Ya empezamos ¿Os parece bien? ¿Eh? Esto va a doler Está por aquí ¿Qué hace por aquí el helicóptero? Ah, no Este es otro, ¿no? ¿Puede ser? Fíjate Aquí tenía otro pelcorado Pues ya está Vámonos Venga Venga Nos queda uno Y este con mucho cuidado Parece que en el aire estamos a salvo Pero no, ¿eh? A veces aparecen helicópteros que... ¡Wow! Tenemos que aterrizar sí o sí Con este helicópterillo, ¿no? No Vale, yo creo que está por aquí ya, ¿no? Sí, hay que bajar por ahí Bien Perfecto Vamos a aterrizar aquí Tiene pinta de que va a estar por aquí, ¿no? Vale, yo diría que es esa de ahí, ¿no? ¿Eso de ahí no es? No Vale, esto pinta fatal, macho ¡No! Vale La hostia ha sido fina, ¿eh? Está por aquí Que lo oigo Está ahí, vale Pero No quiero Anticiparme Vamos a coger esto Hay otro tesoro por ahí Vamos a cogerlo también Vamos a leer la nota Vale Un nuevo hogar Un tesorillo por aquí Aquí No me jodas, que hay lobos Y ahora lo que voy a hacer es Ver Uff Pum, pum Madre mía ¿Cómo subo yo por aquí? Si hay lobos por ahí Habrá alguna entrada, ¿no? ¿O no? Vale, o sea que no me quedan más huevos que Subir por ahí Y el helicóptero está al otro lado ¿Puede ser? Vale, no, 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 no Vamos a ver No lo estamos haciendo bien Vámonos para arriba No lo estamos haciendo nada bien Vale Vale A ver, ¿dónde está el helicóptero? Ahí ¿No? Bien Vale, pues Quiero bajar Vale Hostia, lobos Estos lobos Lo único que hacen es molestar Vale Voy a por el helicóptero Y lo voy a poner en un sitio donde realmente Me viene bien Que es Aquí Justamente aquí Para que según suba Lo tenga preparado Hostia Perfecto, ahora sí podemos bajar Bien Bien, ahora sí podemos coger esto Tranquilamente Tengo el tercer paquete Me dirijo hacia tu posición Vamos para arriba Bueno, tengo tres minutos Sí, pero tres minutos Tuf Vámonos Vale No estamos lejos Nos dan tres minutos Porque fijaros la dificultad De andar subiendo No sé qué Obviamente Si no tenemos un plan de escape Como el que he hecho yo ahora De coger y Hostia, ¿y esto? Espera, espera, espera Que esto pinta fatal Uf, mira dónde está Bueno, bueno Sí, sí, sí Yo me meto aquí hasta la cocina Hasta la cocina Me meto ya aquí ¿Qué ha pasado aquí? A la senda dorada He encontrado a Gopal muerto Su búnker está a patas arriba Hey, hey, soy Rupa Oh Eh, dice el malo No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Para nosotros no, AJ No tengo a ningún Gopal a mi mando Ni ningún búnker de suministros No está con nosotros Vale La industria Ladrillos, no sé qué, no sé qué, no sé qué Vamos, ¿qué hemos estado haciendo? Vamos a dar un vistazo alrededor Puf Puf Por Pagán Para activar Exportaciones de heroína No sé qué La diod Rochan O Rochan Minería No sé qué Para el fabricante menor de textiles Para el que va ahora acá Kirat Es un rival eficiente Y auto No sé qué Está en cenar Fíjate Vamos a estar reuniendo materiales para otros Muy bien Los rebeldes Prefier que hayan medido sus palabras conmigo Dicen Un grupo de ciudadanos Diversos Madres Padres No sé qué No sé qué No sé qué No sé No sé Es equipo Lo han robado a trasfártidos Vale Vale ¿Y este qué ponía? El malo No parece Política sobre el norte La situación Cambia Pero no consigo saber si el miedo Si es miedo O A la Persecución No sé qué Una cosa es cierta La imagen se representa La cara de un ministerio De falsa Kirat Es un desastre Y casi todo es culpa suya La madre que me parió Pues Nos han estacionado el lío Siento deciroslo Pero nos han hecho un lío de cojones Nos han hecho un lío de cojones De huevos Vale Bueno Pues son cosas que pasan No salga habilitado por aquí nada ¿No? Pues no No No, no ¿Qué va? ¿Vale? Bueno, pues nada Nos han hecho el lío No hay más Pues ya está Pues esto ha sido todo Amigos Ya sabéis Si os ha gustado Like, like, like Suscribirse Y Bueno Pues nos vemos en el siguiente Un saludito Adiós I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want you to want me Cause I want your love Baby I want you to want you to want me I want you to want you to want me I want you to want you to want me